Miquel Tuve Hola amigos Bienvenidos a Miquel Tuve En el ejemplo de hoy Os traemos Poppy Playtime Capitulo 2 Cuarta parte El final Si estamos locos Si lo queréis ver Leo vamos allá Vale si habéis visto la tercera parte En el canal de Leo Tuve Si os acordareis que acabamos En esta palanca justo vale Si era aqui Nos podemos caer hay que ir con cuidado Que habiamos hecho lo del horno Y habiamos desbloqueado esto Asi que Leo estas listo No se que hará la palanca esta eh Leo estas seguro Si vamos a tirar de la palanca misteriosa 3 2 1 Que es eso Esa no era Es Mami los Legs Mirale las manos Hay tela de araña No podemos pasar por aqui Por el otro lado Ha tirado algo Por la puerta Por aqui por aqui Vale muy bien muy bien Que pasa Por arriba por arriba Por atras por atras Por atras Vale derecha 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 de nuevo Vale izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Por que derecha He dicho el atre Has dicho derecha No no Has dicho derecha Y me he fijado de ti Derecha cuando estabas aqui Y luego tu estas bugueada ahí Y has hecho Ven por aqui Vale ya sabemos que es por adelante Oye bastante bien eh Estoy improviso Bastante bien Nos hemos tirado Nos ha aparecido delante Hemos ido por unos conductos Y ahi nos ha pillado Que los conductos nos traen muy mala suerte eh Venga va Ya mira atras y corre Vale Mira la mano esta No veas Es que lo peor es que no puedo ir mirando atras Porque si mira atras Me atrapa Ah Vale muy bien Por aqui no era? Por aqui si derecha Yo pensaba que había para agarrarse Y mira Ahora izquierda Ahora derecha no? Si derecha derecha otra vez Ahora izquierda Ahora recto Ahora derecha Si recto Arriba Dale No nos ha dado tiempo Es que aqui hay que hacerlo Tengo que ser ágil Lo intento yo He visto la zona esta asi apartada Osea sin salida digo Algo tiene que haber Por debajo o por arriba He mirado arriba Y madre He ido muy tarde Prueba la ultima Y ahora te dejo Vale Leo Vale Ya mira para atras Ah que fruco Puedo alargarme Y no aparece ni la mano Lo hemos bugueado Juro Perfecto Vale si os acordais Hicimos el escondite Este Este juego es De conseguir El chap Vale Ahí Lo voy a hacer un resumen Necesitamos escapar En un tren Y mami lo glen Tiene el codigo Estamos haciendo juegos Para conseguir el codigo del tren Y poder irnos de la fabrica Adelante muy bien derecha Derecha mismo Uy mira Nooo No soy el esquí de hermano No Es practicar Bueno Leo Te toca Ay voy a ver como lo hago yo Buena suerte Leo Buena suerte Ah ya con la verde Me hayas equivocado Vale Perfecto A ver Leo Y el barril ese Te lo dificulta todo eh Ay No hagas ese salto No saltes Porque te pasa eso Me da la mania esa de saltar En todos los juegos Izquierda Casi te pilla eh Derecha Derecha Izquierda Ahora recto eh Derecha Arriba Nooo 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 Hay un momento en el que podemos buggear al Mami Longlex creo Como con Huggy Guggy Cambiamos Leo Ya Derecha Bien Miradla ahí Ahora no salgo para atrás Ahora aparece Porque por esa puerta es donde viene Mami Longlex izquierda Nooo Ya lo salgo yo Es que me pego mucho a la pared y me... 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 no Mirad hago esto Me pego mucho aquí entonces luego no tengo espacio para lanzar el... Es guapa No se si se me ha visto o no Es guapa Pero bueno Venga tu puedes dale dale Vale Si niña da esa mano Echa cuidado con los barriles esos Por ahí viene Mami Longlex No saltes Bueno Porque el juego siempre te obliga a saltar pero en ese momento no te obliga No Entonces No Te lias No siempre Te lias y también los nervios Esa es buena 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 derecha ahora Confiamos en ti Leo tu puedes Spiderman Nooo Nooo Tarde Es difícil Es muy... Al enganchar al Spiderman te has chocado con el techo entonces has perdido el empiezo Parece que no es difícil pero si lo es Eh difícil para nosotros es solamente el momento del Spiderman ¿no? Osea lo demás es correr y no mirar atrás y como si no hubiera un mañana y correr por tu vida Que ya tenemos práctica de correr del peligro eh Derecha Ya lo se No voy a ir izquierda o... Si quieres Si quieres Atrás Derecha Derecha Izquierda Derecha Derecha Ah no perdón Si son dos derechas Ah no perdón Ahí te quedas Vamos Fiderman Nosotros confiamos Fikers Vamos Vamos Sigue sigue Eh que existe esto Esto es nuevo no lo hemos visto Eh Cállate a esa maquina Una palanca yo le doy Corre 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 Vale Creo que se ha ido Está ahí No es un dibujo ¿no? Es un dibujo si Vale Y esto Oh oh A ver si Que no me aparezca por aquí dos Como aparezca juego y buggy La kissy missy La kissy missy La kissy que es buena Creo que es buena eh Bueno La el El Eh Una manita está bien Eh No me digas que aparezca Venga va Tira tira Lo están haciendo aposta para que Tira Tira Dale a esa palanca Dale a todas las palangas que encuentres Se ha quedado la pillada Dale a esa palanca Se ha quedado ahí ¿Qué? Toma No se grito Ahí te quedas Le hemos ganado Corre 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 Vamo Vamos Vamo Vamo Ay te queda Adios Adios Vamo 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 Que esa mano No será el experimento 1006 He oído hablar mucho ¿Es una mano de Freddy Tubers? No veo nada ¿Se lleva más mil o menos led? ¿Y ahora qué? ¿Qué miedo? Esto no nos puede servir ahora, ¿no? No, no ¿Podemos ir por aquí? Este y 9 Vale, vamos por ahí Perfecto Toma ya, el experimento Ese raro Hemos malado Muy extraño, ¿eh? No, por ahí no puedes Si te ponen unas escaleras es que tienes que ir Uno VHS por ahí Ah, mira La zona de donde Ah, el tren, vale No sé si tengo las piezas ya, los códigos ¿O qué? Sí, tienes, creo ¿Todos? No, todos no A ver dónde vamos Todos sí Seguramente Ya has pasado todas las pruebas Hasta en las dos Mira, Poppy No, mira Ese es el código Ese es el código, ¿no? Hola, Poppy Hola Que si la hemos eliminado Sí Vamos al tren Dice que vayamos al tren Oh, mira, una palanca Vámonos Ya está Da igual, vámonos Me la podemos ir por aquí Lo hemos conseguido ya, Leo Somos libres Bien ¿Eso es un tobogán? Vale Una puerta amarilla Vámonos al tren Por fin Vámonos Esas cajas Ah, vale Nos vamos al tren infinito Bien A por los demonios ¿Dónde tienes la katana? A por Rengoku Vamos Vale Hay que escribir el código Primero Eh Vas, varí, ese ¿Cómo se llame? ¿Cómo es? Vale Así Luego Los colores Rojo Amarillo Rojo Amarillo Rojo Amarillo Rojo Ah, este ya estaba bien Y este azul, ¿no? Era Sí Y luego Eh Uno, cuatro, dos, tres Vale Estos son los Pulsa primero el uno Con la E Uno Dos ¿Era? No Cuatro Cuatro Dos Tres Tres Bien A la primera Eh Eso Nos vamos ya, Leo Bien Lo hemos conseguido Bien Pasajeros al tren Que nos vamos de este Terrorífico Lugar Con juegos y todo Madre mía Un montón de monstruos, ¿eh? Esta juguetería es un poco rara Mira A ver qué hora es Mira, ahí te pone la hora Se da una pregunta ¿Nos vamos con Poppy? Creo que sí Esta es la parte de atrás Mira Y aquí hay una palanca Y aquí otra Somos magnistas ahora Vamos a ver Aquí hay recto Nos está dando las gracias Somos perfectos Somos perfectos para perder ¿Eh? Sorry No Es mala Nos ha traicionado ¿Sabes cuánto tiempo He estado en ese caso? Bueno ¿Tienes que tiempo? ¿Huggy Wuggy era bueno? Oogie Boogie Era el bueno Básicamente nos ha traicionado Dice que somos muy buenos Para eliminar a todos los Bichos raros No sé Menos a ella Claro ¿Eh? ¿Qué? ¿Pita algo? ¿Hola? Tú mira para la... Había mucha paz ¿Eh? Aquí esto era muy... ¿Has completado? Ya te puedo decir No ¿Quieres tercera parte? Sí ¿Eh? Está comenzando ahí rápido ¿Eh? Mira, 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 mira Será normal Esos saltos no son normales, Leo Es un demonio el tren ¿Ya se habrá funcionado? ¿Qué? Dale a la palanca Dale Dale a la palanca No me sale nada Mira, no puedo No puedes Es que te está pitando Ah, ahora me sale algo ¡Dale! 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 Estoy haciendo fuerza ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Se estamos derrapando! ¡Nada! Si yo sé conducir trenes Esto es normal ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Salsa roja! Estaba comiéndose una hamburguesa Con ketchup Queso Y cosas de estas Y pues se le ha caído Eso Playcar Era un lugar de la fábrica Donde hagan ¿Y ya está? Flying away Vuela en la red ¿Nos hemos pasado el primer capítulo? No, el segundo ¡Toballon! ¡Bien! ¡Vamos de fiesta! ¡Bien! ¡Bien! Pero Poppy a lo mejor es buena o es mala Porque nos han traicionado Yo creo que es mala Ha dicho que confiemos en ella Pero al final nos ha traicionado Bueno amigos Hasta aquí el gameplay de hoy Poppy Playtime Capítulo 2 Capítulo 2 Cuarta parte El final ¿Qué os ha parecido? A ver La historia está muy bien A mí me ha gustado el juego El primer capítulo Me encantó Y el segundo está perfecto Me ha gustado mucho Porque es mucho más difícil Más largo Y más todo Más traición Ya hay más historia y todo Está bien Pues ahora a esperar Al tercer capítulo ¿Sabéis lo que estaba diciendo Poppy Al final del capítulo? Que dejéis un montón de likes Para que hagamos la tercera parte El tercer capítulo Y nos lo pasaremos seguramente Bueno amigos Hasta aquí el gameplay de hoy No olvides darle al link Haz me gusta Y a compartir Adiós